¡Vamos! 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 Bueno, pues hemos querido que vieran y escucharan lo que en estos momentos pasa en esta zona, esa salida del Cipotegato. El Cipotegato 2014 está en la calle y ha iniciado el recorrido que le devolverá hasta esa estatua. Un recorrido este que van a ver, que comienza en el Ayuntamiento, dirección Calle Mayor, girará a la izquierda por la calle del Conde hasta llegar a la Plaza Palacio, después bajará por el Puente de la Virgen del Río, que lo cruzará para entrar en la Plaza de Toros Vieja, saldrá para bajar por la Plaza del Aseo, cruzará el puente y subirá por la calle Marrodán hacia la Plaza de España. Un recorrido de un kilómetro cien metros que, bueno, él ya nos contaba que lo ha hecho y lo ha hecho corriendo en apenas cinco minutos, pero que hoy debe hacer en menos de 15, porque es lo que manda el reglamento. En menos de 15 minutos el Cipotegato tiene que estar en esa estatua, después de esa emocionante salida que ha tenido a Vicente y a Marcos, que no podían parar de moverse y tampoco podían casi parar de intentar hablar, aunque les pedía que no lo hicieran para que ustedes fueran testigos del sonido también, el potente sonido de esta fiesta declarada de interés turístico nacional. Marcos, Vicente, recuperamos en la salida y ahora sí que la comentamos, si os parece. Vamos a volver a ver, ahí lo están viendo. Vicente, Marcos, este momento es el más importante, pero además cambia la luz de dentro a fuera, ¿no? Alta tensión, una puerta que, bueno, sabes lo que te está esperando, pero es la multitud que te engulle sobre la luz y, bueno, lo que te espera habla por sí solo. ¿Cómo lo habéis visto? ¿Ha sido rápido? ¿Ha sido más lento que otros años? ¿Se ha hecho bien el pasillo? ¿Ha sido fluido? Yo he visto más gente, sobre todo, si tenemos en cuenta la bandeja de la plaza, los aledaños, por esta zona a partir de aquí, yo he visto más gente que en otros años, que por lo menos el año pasado, esa es la referencia que tengo, y por tanto le ha costado mucho, le ha costado mucho porque no había un pasillo bien definido. Sí, le ha costado, Vicente. Sí. Le ha costado por la presión de la gente y porque es imposible, como hablan las imágenes, el moverse si no fuera por la ayuda de los mozos, de sus amigos, y claro, es el momento de más presión. Este recorrido, él lo puede hacer en cinco minutos, va a tardar entre 12 y 15 minutos, eso lo dice todo, y este es el momento en el que además comienza la pendiente, que hay que tenerlo en cuenta. Un ciboteca total de este año que pesa 65 kilos, que es un peso, bueno, pues casi atlético, ¿no? Y que tiene que enfrentarse a una presión humana bastante importante. Realmente vas al paso que te marca la ciudad, no al paso que tú quieres. Claro, es un chico muy preparado, ¿eh? Ha tenido una preparación específica y es deportista, pero claro, si todo el mundo se te echa encima de la presión de miles de personas, y como vemos, no hay un espacio definido, él apenas ve, él tiene que estar, digamos, apoyado y llevado en volandas, y por tanto, este es el tramo en el que más cuesta, y en el que yo particularmente más sufro. Ya se ha desatascado y ya tiene para arriba. Bueno, el cibotecato 2014 está en Tarazona ahora mismo, está haciendo ese recorrido del que hablábamos, toda esta plaza de España está esperando su llegada, convertido en el héroe de la ciudad, porque hoy para muchos jóvenes ser cibotecato es ser un orgullo. Yo no me pierdo nunca cibotecato. Súper emocionante, se subió la estatua, entonces lo podemos ver súper bien todos los turiasolenses, y ahí cada uno expresa, o por lo menos siente, lo más fuerte que lleva adentro. Yo siempre me pongo de blanco mi pañolico azul y a la plaza de España cibotecato, adentro, no haberlo pasado, adentro. Y lo pasó tan feliz. Yo lo vivo desde la plaza, porque yo vivo en la plaza de España. Pues el cibotecato es el personaje emblemático por excelencia de esta ciudad. Lo vives, aunque no estás en el medio de la plaza, porque estoy desde el barcón de mi casa, pero lo vives. Fíjate lo que significa para mí el cibotecato. El cibotecato lo llevo yo desde que soy pequeñito, desde que mis padres me llevaban a la plaza de España, a las 12 de la mañana, desde que tengo tres añitos y me ponían en la puerta, ¿vale? Entonces, claro, con el cibotecato ya dentro, para mí es algo muy grande. Algo muy grande para el turiasonense. Recordemos que estamos hablando de una tradición que tiene más de 300 años de historia, que pasó de ser un personaje vilipendiado que nadie quería ser, a que ahora todo el mundo quiere ser cibotecato. Vamos a hablar de esto, Vicente, brevemente, porque enseguida vamos a ver cómo llega el cibotecato de este año. Hay dos versiones, ¿no? La versión civil de un preso y la versión religiosa. Cuéntanoslo rápidamente para conocer un poco la tradición. Sintetizando, la historia, que es lo que es cierto y está comprobado, es que en el siglo XVIII se le paga a un personaje que es el pellejo de gato, nuestro cibotecato, para que esté en la procesión del corpus. En ese momento, el pellejo de gato hace un papel similar al de los gigantes y cabezudos. Persigue, en el caso que los cabezudos, persigue. Cuando va a salir la procesión, ellos van persiguiendo y abriendo paso. Para que no molestaran en la procesión oficial. En la procesión oficial hay una cruz, de la cruz para adelante van los gigantes, los cabezudos, el cibotecato, los caballitos, todos estos personajes colectivos que todos conocemos. De la cruz para detrás va el orden. El obispado, el ayuntamiento y los gremios de la ciudad. Por eso es una fiesta colectiva. De esto tenemos un documento en la catedral. De esto es un documento en el siglo XVIII y cuanto más se investigue, más quiero adelantar que más saldrá. Y la parte de la leyenda es la del preso. Eso es una leyenda. Por lo tanto, no existió nunca. Lo que ocurre es que esta idea, los personajes enmascarados desde la Edad Media son personajes pecadores. Por lo tanto, el cibotecato representa al pecado. Se le tiran tomates. Antes se le tiraban tronchos de lechuga, gallones de lechuga. El mercado. El mercado que había en la puerta. Entonces, cuando el cibotecato supera su prueba de fuego y sale vivo, es que se ha salvado. Por lo tanto, está en gracia de Dios. Por lo tanto, adquiere nombre. Se quita la máscara. Y queda en libertad. Y queda en libertad. Y la ciudad se salva de esa manera. Bueno, brevemente, porque la verdad es que la historia da para mucho más. Y yo invito a mis dos compañeros a que escriban ese libro que les he pedido sobre la historia del cibotecato. Brevemente, esta es la historia de una fiesta fechada en el año 1706, más de 300 años de historia, que María, la OZ, se ha convertido en fiesta declarada de interés turístico nacional. Imaginamos que el alcalde de la ciudad estará orgulloso de todo lo que se ha conseguido en Tarazona. Se lo preguntamos. Nos acompaña el alcalde de Tarazona, Luis María Bea Monte. Estamos en la misma puerta que lo ha visto salir al cibotecato y que lo va a volver a entrar. ¿Ha sido usted alguna vez, cibotecato? No, no he tenido esa fortuna y creo que tampoco lo hubiese buscado. Hace falta estar con una fortaleza juvenil que a mí en este escenario ya no me toca. Alcalde, miles de personas están ahí fuera en la plaza. ¿Se supera año tras año esta cifra? Sí, yo estoy convencido. Esta mañana estaba hablando con algunos compañeros y me decían también esto. Probablemente estemos en la celebración, en esta estampida de inicio de fiesta con el cibotecato, más multitudinaria de las últimas décadas. ¿Tiene algún límite? Porque la plaza es más bien pequeña, las calles también son estrechas. ¿Habrá algún momento que, digamos, hasta aquí puede llegar el cibotecato? Precisamente, en base a las limitaciones de espacio, se decidió dar a conocer el recorrido del personaje. Y por lo tanto, a partir de ahí, son muchos los ciudadanos que nos visitan, los vecinos de tal zona que se ubican en diferentes partes de la ciudad para ver pasar al cipotecato. Evidentemente, el bullicio, la verdadera explosión está donde ha estado siempre a lo largo de la historia, que es en la salida de la casa consistorial. Para quien no lo sepa, el cibotecato es el pistoletazo de salida a unas fiestas grandes en honor a San Atilano, que este año presenta algún cambio también como es esa ofrenda a la Virgen del Río. Así es, las fiestas son en honor de San Atilano, y alguno que está muy puesto en santorales dirá, pero San Atilano no es el 5 de octubre. Pues sí, pero San Agustín es el día 27. Pero se celebra en el día 28, pues con motivo de la llegada de las reliquias del patrón de San Atilano, de Zamora, allá por 1644, eso unido a que venía mejor para las labores del campo, hizo que se pasase en agosto, porque las fiestas de la ciudad eran hasta entonces para el corpus. Por eso la vinculación del cipotecato en un momento determinado con las autoridades eclesiásticas hasta que pasó a tener ya a principios del siglo XX esa conexión ya con la autoridad civil. Volvamos al cipotecato que ahora mismo estamos viviendo. ¿Usted qué momento le gusta más, el de la salida? ¿El que vamos a vivir ahora de la llegada o es difícil? Seguro que para el personaje que encarna el cipotecato hay dos momentos que son muy diferentes además. El de la salida, en el que está en plena tensión, en plena emoción, con su corazón acelerado, y por supuesto que después el de la gran alegría, que es el que después significa subir al monorito. Eso sí, después de pasar un buen sufrimiento a lo largo de un buen recorrido por las calles de la ciudad, por supuesto. Pues lo vamos a vivir ahora mismo. Vamos a vivir, por supuesto que sí. Muchas gracias, María. Bueno, están viendo la plaza de España de Tarazona. Son ahora mismo las 12 y 11 minutos de la mañana. Hace 11 minutos que el cipotecato 2014 ha salido a la calle. Tiene que estar a punto de entrar. Lo va a hacer por la parte superior izquierda en estos momentos. Esa es la imagen que están viendo. Lo hará a hombros de sus amigos. Lo hará, como decimos, convertido en un héroe. En ese momento ya no se pueden tirar tomates, ¿no? Ha cambiado la personalidad. No está escrito. Algunos se escapan. Perdón, por esa calle que están viendo es por donde debería entrar. Que no hay un reglamento escrito. Que no hay un reglamento escrito real. Al respecto. Sí, pero esas cosas que comentábamos antes de la retransmisión que han cambiado, ¿no? Que han ido evolucionando como el momento de la estatua que vamos a vivir ahora. Cuando no existía esa estatua, evidentemente no se producía. Bueno, estamos... No hay que interrumpa, Marcos, porque estamos viendo ya aplausos y estamos viendo la entrada de los primeros acompañantes del cipotecato. Creemos que es el momento en el que el cipotecato va a acceder a la plaza de España. Por lo menos empieza a haber ese bullicio. Empieza a verse emoción en la plaza. Esa inquietud, ¿no? Esa inquietud. Ya sabemos todos por el reloj que tiene que estar, si todo ha ido bien, tiene que estar por aparecer y parece que ahí llega por los aplausos. Pues vamos a vivirlo. Vamos a vivir este momento en el que el cipotecato 2014 regresa triunfante y triunfal de su recorrido. ¡Gracias! 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 Vicente, los pelos como escarpias Marcos, tenían ustedes que verlo con los brazos levantados Saludando al cipotegato, claro Al emblema de su ciudad Y la sangre que corre por tus venos Ahora mismo toda la plaza y el cipotegato es un espíritu único Lo estamos sintiendo todos, todos nos sentimos cipotegato Se va a hacer un selfie No, no, está con la cámara GoPro que tiene Aragón Televisión Y que ha llevado a uno de sus compañeros Y que se le ha pasado para hacernos ese plano Lo cual se lo agradecemos Hay que decir que es una fiesta que evoluciona Bueno, se acaba de desvelar en la identidad Por unos minutos, por unos segundos Se ha levantado la máscara No es habitual También tenemos que decir que ha perdido la bola De esa vara de fresno en el recorrido Seguramente sea el calor, la visión y el tomate en los ojos Sí, necesitaba un poco de aire En esos momentos el cipotegato es trasladado al ayuntamiento Desde la estatua Sin pisar el suelo No pisa el suelo de la plaza de España Tengo que decir que es una fiesta que ha evolucionado Porque de repente un buen día un cipotegato se le ocurre subirse a la estatua Y una estatua que hace 20 años, ahora desconozco el dato, no existía Con lo cual todo este proceso, esta escena final, este momento de catarsis No se vivía Se convierte en tradición y además es un momento mágico de la puerta Y encaja Vamos a ver también A ver cómo cierran la puerta Cipotegato acaba de entrar en el interior del ayuntamiento de Tarazona Las puertas están abiertas Deberían cerrarse Pero evidentemente No es tanta la gente que está en el interior Que no pueden cerrarse esas puertas Están viendo también Cómo despide la plaza de España Al cipotegato Que está en estos momentos en el interior del ayuntamiento Ahí están viendo Al cipotegato recibido por sus amigos ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Venga fuera para salir! Bueno Es el momento de sentado al baño Imaginemos que necesitará lavarse como mínimo la cara Ese difícil contraste siempre De la ilusión que quieren demostrar De besarlo, de acariciarlo Y las ganas que tiene él De quitarse la máscara y respirar, claro Dependencias municipales Están viendo el interior del ayuntamiento Del precioso ayuntamiento de Tarazona Todos sus amigos El grupo que le ha acompañado durante el recorrido En estos momentos le esperan para recibirle Antiguos cipotegatos También generalmente están ahí con él Y siempre está la foto de rigor Con todos los que se pueden juntar Y hacerse la foto Con ese nuevo integrante histórico Que pasa la historia de la nómina Y del privilegio de cipotegatos Que han podido encarnar este momento Claro, Vicente Ya ves el momento del que hablábamos En el que el personaje colectivo Se convierte en persona individual En persona individual O sea, ya no está Ahora ya será él Con su orgullo de haber sido cipotegato Ahí está Ahí lo está haciendo Ese es el joven A cara descubierta Que este año ha sido El cipotegato 2014 Se ha quitado la máscara Se ha lavado la cara Y en estos momentos Es jaleado Y felicitado por sus amigos Compañeros y por cipotegatos de otros años Vamos a conocer a este joven Que se llama Gorka Dayo Tiene 21 años Es universitario Estudia historia Y este es su perfil Soy Gorka Dayo Y soy el cipotegato de este año Cuando estás en lo alto Ya aparecen todas las emociones Lo último en lo que piensas Son los tomatazos Tengo 21 años Fui elegido cipotegato La primera vez que me presentaba El año pasado Y las primeras personas A las que les conté el secreto Fue mi familia Los cuales han guardado El secreto Hasta los últimos días Y también a mis colegas De la cuadrilla Este es el colegio público Comarcal Moncayó Aquí estudiaron Algunos de mis mejores amigos Mi hermano y yo también Y estos son los que me ayudan En la plaza En los momentos de más apuro También tuve grandes maestros y maestras En especial Conchita Navarro Gorka es un buen amigo Cariñoso Tiene talento Insustituible Aunque estudio la carrera de historia En Faragoza Me he tenido que preparar físicamente Durante todo el año Para la prueba La Vía Verde Es uno de mis lugares favoritos Para entrenar Bueno Esta es mi casa Ya que es donde Después de la carrera Y de las emociones vividas Me va a echar a descansar Hasta luego Gorka Dayok Cibotegato 2014 Lo acabamos de conocer La primera vez que se presentaba Y está recibiendo Las felicitaciones de Bueno De todos sus amigos Estamos viendo Su madre Que va a besarle Y a felicitarle Enseguida vamos a hablar con él Porque es importante conocer sus emociones Y lo que ha vivido en ese recorrido Exhausto 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 Es que es un agotamiento En todos los sentidos La tensión Los nervios de todos estos días Lleva todo el año pensando en este momento Soltarlo La carrera evidentemente E interpretar al personaje de tu vida Enseguida vamos a escucharle a Vicente Marcos Pero uno de los puntos Que para él era muy importante Será la plaza de Toros Vieja Porque vivió allí de pequeño Este es el momento Lo estamos viendo En el que el Cibotegato Atraviesa Esa plaza de 1792 La plaza vieja de Tarazón Ahí lo ven como se para con sus amigos Como le hacen un corro Como le aplauden Es uno de los momentos más emocionantes También de la mañana Fijaos Fijaos como el Cibotegato Se traslada prácticamente A todos los puntos Desde que se conoce El recorrido Y fijaos que cantidad de gente Súper emocionante Ese momento también El de la plaza vieja Sí Bueno Es uno de los lugares emblemáticos de Tarazón Desde luego ¿Quieres más agua? Está Norca recuperándose Le están ofreciendo agua Claro es que Es muy duro Es muy duro Es demuestro Y va avanzando la semana Y cuando nos presentemos En un par de años En el fin de semana Este 27 de agosto Sea viernes, sábado Hay que tener las cosas muy calculadas Y hay que estar muy preparado Por la presión que ejerce la fuerza Y el momento Y sentimentalmente también Eso es agotador Y la tensión y la emoción De prepararse durante tanto tiempo Plaza de Toros Vieja Lo veíamos Otro momento importante La recién restaurada Catedral de Tarazona Preciosa como ha quedado Esta mañana Nos quedamos maravillados Bueno pues este es el momento En el que pasaba por Por esa catedral A los pies Ahí la ven Preciosa la imagen De la catedral de Tarazona Y el paso del cipotecato Es el recorrido Que cualquier turista Debería hacer Debería hacer Si bien de Tarazona No perderse esa plaza De Toros Vieja La catedral Ahí ven el cipotecato Mucho más tranquilo Saludando Precioso Precioso Estoy emocionado de ver Lo que estamos viendo hoy Vicente Marcos Es que significa mucho Además porque es la primera vez Que un cipotecato Une estos dos monumentos Y después de la encomiable restauración Y la apertura de la catedral Que es el orgullo de la ciudad Y la vinculación Que hemos hablado histórica Del cipotecato con su catedral Que es el origen De ahí salía Pero es a su vez La vinculación de los turiasonenses Con su patrimonio Es a los sitios Con los que ellos se identifican Con el ayuntamiento Con el cipotecato Con la catedral Con la plaza de Toros Mañana cuando bajen a la ermita Con la ermita Por la que también ha pasado Bueno pues si Todos los recorridos Tienen un porqué Y todos los recorridos De todos los cipotecatos De todos los años Tienen su significado Y su simbolismo Evidentemente en este año Especialmente Porque ha elegido Unos momentos Y unos puntos Muy importantes Imágenes en directo De la plaza de España La charanga Que comienza a sonar Porque acaban de comenzar Las fiestas de San Atilano En Tarazona No se las pierdan Recuperamos también Este momento En el que a hombros De sus compañeros Llegaba a la plaza de España Saludando Convertido Como decimos En el emblema De la ciudad Con la vara de Fresno En la mano Sin la bola Que la ha perdido Pero fijaros Es que es Entra a hombros Es decir No llega Es casi un personaje Mágico en ese sentido También No toca al suelo No toca al suelo Está por encima Está por encima de los demás Y se lo reconoce En la multitud En ese momento Y yo a veces me pregunto ¿Qué haría en esa situación? Si os fijáis Todos los gestos son Tienen muchísima verdad De todos los cipotecatos Entiendo que pasan personas De todo tipo Y que lo hacen muy bien Porque les sale de dentro En ese momento Es de éstasis Yo sé lo que tú harías Se lo cree No lo voy a decir Como decimos Sube a esa estatua Una tradición Y uno de los momentos Mágicos de la mañana Imagínense Una plaza Con seis mil Almas Pendientes De un único personaje Que sube a una estatua Que levanta los brazos Y que se convierte Pues en el El ADN Del Turias Omenso Solo se puede entender Si lo entendemos Por el camino de la emoción No hay otra posibilidad De la pertenencia A un territorio De la pertenencia Y a un colectivo Y a un colectivo Eso es El símbolo Que todos buscamos En el que representarnos Que forma parte De nosotros mismos Tiene pues eso Una verdad antropológica Vicente Muy importante Y que nos llega muy dentro Es muy de piel Yo creo que eso Como todas estas fiestas antiguas De elegir la que queráis De nuestro territorio Se notan Son distintas No son inventadas Se viven emocionalmente Es lo que hablamos No hay un guion Pregunta Si le tirarán tomate Probablemente sí ¿Está escrito en alguna parte? No Y probablemente se tiraban más antes Sí, se le respeta La gente ha entendido Que ahora es el héroe Que ha pasado del villano al héroe También Igual que un tiempo Él perseguía a la gente A los chicos Ahora le persiguen a él También cambia Pero el personaje El espíritu emocional sigue Una historia de Una tradición de 300 años Que ha evolucionado muchísimo A lo largo de estos años Bueno, no lo hemos comentado Pero son entre Alrededor de 15 toneladas De tomates Las que se tiran De 15 a 20 toneladas Depende también Del precio De la cosecha Todos esos factores Es que todo tiene Sus relaciones Y su influencia Pero sí Se habla de 15 De 20.000 kilos de tomate Un personaje que antes Nadie quería ser Hace años Se le pagaban 6 pesetas Que hay unas alpargatas De cáñamo Y ahora hay 150 jóvenes Cada año Que ponen su nombre En una urna Porque quieren salir Tal día como hoy A la calle Sí, sí, sí Desde luego Y es un privilegio Que si me permitís El dato Porque yo creo Que es importante Se cumple este 2014 30 años Desde 1984 Que no me fallan las cuentas En las que Luis Escribano Decidió salir Él de Cipotegato Porque nadie quería hacerlo Y ahí se produce Una transformación Brutal Es brutal Hay que señalarlo 30 años han pasado Y no lo sabía nadie Ni su propia mujer Él cuenta la anécdota De que llega Y su mujer le dice Que cerca ha visto Este año el Cipotegato Luis y le dijo Pues yo sí que lo he visto De cerca Mujer que estaba embarazada Que estaba embarazada De su hijo Que salió Que es Pablo Que ha intervenido En uno de los videos Nos falta lo más importante María Y a las impresiones De Gorka Estamos ya Por fin con Gorka Dayo ¿Qué sientes? Ahora ya Más recuperado ¿Te has encontrado Un poquito mal? Sí He venido Todo el agobio El traje A ver Hace un calor Tremendo Cuando he llegado Necesitaba refrescarme Y eso Pero ahora ya Todo bien Ahora Un poco enganchado Cuéntanos Ese recorrido ¿Cómo ha sido? ¿Te lo esperabas así? ¿Se te ha hecho corto? ¿Qué has visto? ¿O qué has podido ver? Pues La salida Se me ha pasado rápido Ha sido dura Pero se me ha echado rápido Y luego muchísima gente Muchísima gente Corriendo conmigo Me han ayudado muchísimo Todos Todos Absolutamente todos He intentado hacerlo Lo mejor que he podido He intentado Que la gente que estaba En los balcones Me viera Pero Pero bueno No sé Ese momento de la estatua Subirte ¿Qué has sentido? ¿A quién se lo has dedicado? La verdad es que He querido Dedicarse a todos los turiasuenses Todos los que estaban Allá abajo A todos los que me han ayudado Durante la carrera También a mis padres Y a mi familia Y a mis amigos Estaban aquí arriba En el ayuntamiento Pero ha sido increíble O sea Cuando subía Un sonido atronador Atronador No ¿Volverías a hacer lo mismo? Desde luego Todas las veces Todas las veces Que pudiera Pero bueno Esta es una vez en la vida Es lo bonito también que tiene Que solo te pasa una vez Y que en el fondo Soy privilegiado Que haya sido yo Así que muy contento ahora mismo Has entrado llorando Al ayuntamiento También tus padres Lágrimas de emoción Además sabemos Que eres un chaval Muy querido En Tarazona Y así lo has contado Porque así te has sentido Durante todo el recorrido Sí La verdad que sí Cuando estaba en la estatua Cuando estaba en la estatua Estaba muy emocionado No me lo podía creer Estaba Después de un año esperando Y de tantos entrenamientos De tanto imaginarme el momento Por fin estaba ahí Y la verdad que ha sido algo Ha sido algo increíble Pues este es Gorkadallo Tipo de Gato 2014 Y esta fiesta Que sigue teniendo Cada año más Yo creo Más atractivo Enhorabuena Muchas gracias Gracias María Bueno pues comienzan Las fiestas de San Atilano En Tarazona Esta tradición antiquísima De la capital turiasonense Tiene un largo recorrido Sobre todo Con jóvenes como Gorkadallo Que van a seguir Representando Al turiasonense Y siendo el símbolo De esta fantástica Ciudad aragonesa Marcos Ha sido un placer Ha sido increíble Tu emoción Que nos has transmitido Te lo agradecemos muchísimo De verdad Sale de dentro Y es un placer Y si no se está aquí Ahí abajo Donde estamos viendo las imágenes Donde mejor En Aragón Televisión Y en Aragón Radio Para disfrutarlo Vicente Gracias por tu Salud